Pensé que quería hacer una historia relativamente sencilla y hablé con Katia, le tomé contacto con Fernando que hace mucho tiempo que no lo veía y les propuse empezar a trabajar juntos y a pensar en qué tipo de película nos gustaría hacer a los tres. Siento que los dos son muy expresivos y también sentía una disposición para trabajar de la manera que a mí me interesaba trabajar que era bastante experimental. Fue otra manera de filmar a la que estaba acostumbrada, como que tenía que pensar en muchas más cosas. Estábamos acampando seis personas en una sola tienda de campaña en el Rincón de la Vieja durante nueve días y todo eso lo hicimos todos, pero bueno, lo asumí bastante yo y por ese lado a veces era difícil concentrarse en dirigir. Eso me costó bastante con esta película. El proceso de terminarla una vez que ya estaba filmada fue largo, fueron tres años. El blanco y negro nos ayudaba a crear un mundo para la película. También nos ayudaba en ese entorno tan verde y tan impresionante donde estábamos filmando, que la naturaleza no estuviera en primer plano, sino que fueran más las caras de ellos porque es una película más de expresiones y de gente, ¿verdad? Es más la parte de la historia humana, digamos, que de la naturaleza. La que más me gusta de todas es una escena en la que ellos están trepando un árbol y que fue una escena que no fue planeada. Y además surgió como naturalmente hay una cosa que terminó siendo para mí muy expresiva de los personajes. Que Pedro le dice a Luciana, tiene que hacerlo justamente porque le da miedo, porque es lo más rico en la vida hacer todo lo que a uno le da miedo. Y creo que es algo que es muy importante para la película. Hay una cosa del encuentro entre ellos dos que es un encuentro casual y que no hay un cálculo de qué es lo que va a pasar después. No hay como cada persona tratando de salvarse, sino que están los dos como muy dispuestos a vivir ese momento. Hola, soy Katia. Hola, soy Fernando. Yo interpreto a Luciana. Yo soy Pedro. Y los invitamos a ver la película Viaje próximamente en cines. No se la pierdan. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Osito.